Sí, pero luego aparte el pie lo ya... ¿Tienen caseta? Tienen una, o sea que les encontraríamos una caseta y tal, pero si es que es de un al lado un rodeado. ¿En casa? ¿Está grabando? O sea, yo intento pensar, bueno, saldrá, no sé quién va a portar ahí. Madre mía, qué es lo que estás conmigo. Hola, Kiro. Kiro. Yo no tengo nada de... A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, eh.